La idea es correr el Rally Cross Country en el Campeonato Argentino y después alguna fecha, hay un Dakar Series en Paraguay también que está muy bueno y una fecha del Campeonato del Mundo de Cross Country en Chile que también lo estamos viendo como objetivos por ahí secundarios porque bueno, hay que ver, depende mucho del presupuesto, son carreras por ahí caras pero estaría bueno. Llega la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Motocross, recién lo charlábamos fuera de micrófono, algo soñado e impensado en aquellos años, ¿no? No, sin duda, yo corrí motocross 20 años y la verdad que siempre miramos el Campeonato del Mundo que era medio imposible y las fechas que teníamos más cerca eran en Brasil, había que viajar mucho y costaba mucho tener una fecha del Mundial acá en Neuquén, la verdad que es increíble y bueno, está bueno que los chicos lo puedan aprovechar, nosotros vamos a ir a verlo, a disfrutarlo de afuera que se disfruta hasta más que desde adentro pero bueno, contento de que bueno, que los chicos, el flaquito fanero está andando muy rápido puede tener posibilidades, Marco Smith, Nahuel Krieger hay muchos chicos de acá de la zona que van a correr y van a andar bien así que bueno, contento por ello y vamos a ir a ser hinchadas está muy bueno y uno que sabe lo grosso que son los chicos que vienen más se disfruta, por ahí la gente dice el Mundial por ahí no tienen idea de la dimensión y el nivel que tienen la gente los europeos o los americanos que están corriendo es mucho el nivel van a ver que bueno, a los argentinos siempre les sacaban entre 8, 10, 12 segundos por vuelta así que es mucha la diferencia que hay y ahí la verdad que como que te pones y ves la diferencia que hay en motocross mundial con el motocross argentino pero estaría bueno que estén cada vez más cerca los chicos están andando muy bien y bueno, vamos a ver si responden, son carreras muy largas que no están acostumbrados y es difícil, así que yo creo que va a estar bueno para poder medirse a un nivel un poco más alto